El ministro de salud, Hernando Ceballos, informó que en las fechas ha detectado más de 90 casos y una persona fallecida por la variante Mu del coronavirus en el país. Hasta el último sábado, se habían reportado 86 en 15 regiones en el territorio nacional. Además, recordó que la persona que perdió la vida en Lima como consecuencia de esta variante, la víctima, una mujer de 42 años con obesidad, no había recibido ninguna de las dosis de la vacuna. En este caso tenemos 99 casos de la variante Mu, hay una persona fallecida, 99 ahora, y tenemos un fallecido con esta variante, pero además que tenía comorbilidades. Lo que sabemos de esta variante y además la información internacional es que no sería más contagiosa ni sería más agresiva que las que ya conocemos, pero este es el estudio. Ceballos remarcó que la vacunación contra el coronavirus sigue siendo parte de una estrategia importante en medio de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, aclaró que la inmunización no garantiza que las personas no se contagien del virus. Uno puede contagiarse, pero te protege de que no te compliques y te mueras, señaló. Fue el 12 de mayo que se registró el primer caso en Moquegua. Desde entonces, el INS ha reportado otros dos casos más en mayo, 12 en junio, 37 en julio y 34 en agosto. Según el Ministerio de Salud, la variante predominante actualmente en Perú es la gamma, seguida por la lambda y la delta. En esa línea, el sector salud hizo un llamado a la población para que continúe con el uso de la doble mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, así como evitar aglomeraciones y aplicarse las dos dosis de la vacuna. Hasta el sábado 4 de agosto, la variante MU se encontraba presente en el Callao y en 14 regiones del país, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancabelica, Ica, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes. La OMS ha clasificado a MU, la variante del coronavirus detectada en enero pasado en Colombia, como de interés y en la actualidad está presente en 39 países, entre ellos el Perú.